Que se ha escapado del cielo, que no es tan bonita Lucerito, a los heridos, un raro y soltato En la tierra, allá volvemos, es tuyo suyo Lucerito, a los heridos, un raro y soltato En la tierra, allá volvemos, es tuyo suyo Lucerito, a los heridos, un raro y soltato